La circorrupción, llegó el momento que sea Lorena gobernadora de la elección Lorena Cuellar, la candidata de la esperanza, va a gobernar Llegó el momento donde Lorena con su trabajo nos va a apoyar Sirviendo al pueblo con su experiencia, para que esta escala sea mejor Conquistaremos la democracia con increíble organización Lorena Cuellar, la candidata de la esperanza, va a gobernar Lorena Cuellar, con su trabajo de 30 años, ni nada igual Lorena Cuellar, desde el pueblo, va a gobernar Lorena Cuellar, sirviendo al pueblo, para que esta escala sea mejor Lorena Cuellar, ¡eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, Flavio! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Lorena Cuellar, la candidata de la esperanza, va a gobernar Llegó el momento que sea Lorena gobernadora de la elección Lorena Cuellar, la candidata de la esperanza, va a gobernar Llegó el momento donde Lorena con su trabajo nos va a apoyar Sirviendo al pueblo con su experiencia, para que esta escala sea mejor Conquistaremos la democracia con increíble organización Lorena La candidata de la esperanza, va a gobernar Lorena Con su trabajo de 30 años, ni nada igual Lorena 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 Con su trabajo de 30 años, no es nada igual Lorena 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 Sirviendo al pueblo para que esta escala sea mejor Lorena Lorena El aplauso para los duques, que van a continuar con todos sus éxitos Les dejamos un abrazo, los conductores de la campaña Adrianita Oye, yo opino que nuestra gobernadora se venga a bailar una con nosotros Esa es la de Lorena, que se venga a bailar con nosotros Una vez más, la van a interpretar los compañeros ¿Y qué les parece que se venga a bailar? Porque también ella siempre, en todas las reuniones Siempre estuvo bailando con una sonrisa, saludando a la gente Así que una nada más, que se venga a bailar con nosotros Y todos con las palmas arriba Vamos a esperar aquí en el escenario Vamos a esperar para que se venga a bailar aquí con nosotros Nos dijo nuestra gobernadora actual Nos dijo nuestra gobernadora Quiero que la campaña sea muy alegre Quiero que la campaña sea divertida Que sea una campaña bonita Por tal motivo queremos una canción bailable Que se pueda cantar, que se pueda bailar Y dirigimos a Renato Renato hace una canción bailable para la campaña De Lorena Cuellas Y Renato se puso a trabajar Y nos aprobaron la canción Nos aprobó Lorena Y se hizo el éxito en toda la campaña En esa campaña En la campaña también bailaba Lorena Claro que sí El éxito donde ella siempre bailó Ella siempre cantó Y también disfrutó con nosotros En ese tema Y salieron muchos, muchos videos en redes sociales Que también El reconocimiento para nuestros compañeros Y desde luego Ella siempre bailando Discutando con niños Con adultos mayores Con todos los sectores Ella siempre con un gran ánimo Así que queremos Que nos acompañen Para despedirles Este gran tema de campaña Que ella siempre estuvo Y también También para los compañeros Del comité estatal de Morena Que están aquí Arriba Morena Venganse para Cali Una vez que esté aquí arriba con nosotros Todos a aplaudir Y a bailar eh Te van a ponerse de piel Aunque ya se lo quedan de comer Estamos esperando que nos acompañe Nuestra gobernadora Vénganse para acá para bailar una con nosotros. Ya andamos esperando a los acompañes. Ya falta poco, ya falta poco para que llegue al escenario. Nuestra favora electa. Ya falta poquito, unos cuantos pasos, unos cuantos metros. Me vamos a pedir que la lluvia nacional por aquí en el escenario. Por favor, póngale una sillita, póngale una silla a la gobernadora para que suba al escenario a bailar el tema que nos acompañó durante lo largo y ancho de la campaña. ¡Venga! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Venga! ¡Venga, ala, calma! ¡A enabled! ¡É la presa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sos abrigazos de la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba, arriba, arriba la palma! ¡Que se vea el ambiente! Llegó el momento de hacer historia con una calda sin corrupción. Llegó el momento que se ature la gobernadora de la elección. Y ahora ya la candidata de la esperanza va a gobernar. Llegó el momento donde Lorena con su trabajo no va a jugar. Y ya solo con su experiencia para que esta ciudad sea mejor. Conquistaremos ya de voluntad ya con este inorganismo. Lorena, con la tranquilidad para ver esta plataforma bonita. Lorena, con la tranquilidad de la crazy años de dic鍊izar. Lorena, con los66ent. Que traigo el pueblo bajo en laれて. Lorena, con la tranquilidad para que esta ciudad sea mejor. Lorena, con el crowds y en escuelas para que esta ciudad sea mejor. Llegó el momento de hacer historia con una escala de corrupción Llegó el momento que está Lorena, gobernadora de la elección De una callada candidata de la esperanza va a gobernar Llegó el momento donde Lorena con su trabajo va a volar Un grito solo con su experiencia pa' que esta acala sea mejor Como quitaremos la rebocanta con el pecho de la niña Lorena, la candidata de la esperanza va a gobernar Con su trabajo de 30 años de la vida Lorena, la gobernadora de la cruz a alguien que respeto para el mar Lorena, el vientre de la cruz para que esta acala haya bien ¡Fuerte el aplauso para nuestra gobernadora! Una mujer, aparte de todo, alegre. El aplauso grande para ella. Y también para el jinguerillo. Ahí está la patada de la buena suerte. Fuerte el aplauso para el jinguerillo también. ¡Fuerte el aplauso para nuestra gobernadora! ¡Los dejamos ahora con la música de los duques! ¡El aplauso fuerte! ¡Adelante los duques! ¡Fuerte el aplauso para nuestra gobernadora! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para nuestra gobernadora! Yo quiero que tú vengas a bailar morena, yo quiero que son mi vida en las velas, yo quiero ser todo lo que tú lo quieras. Yo quiero que vengas a bailar morena, yo quiero que tú vengas a bailar morena. Gracias por ver el video, por favor. ¡Venga! ¡Ajus en mi negra! ¡Hey! Yo quiero que te sientas que me encansen en el set Yo quiero que me beses y también me beses Yo quiero que tengo voz y una voz sin cero Yo quiero que te sientas que me digas nada Yo quiero que te sientas sin pedirme nada Por la mala, por la buena Yo quiero que te sientas en mi mañana Por la mala, por la buena Me beses y también me habucidad Por la mala, por la buena ¡En el reto de la vida! ¡Hala! ¡Eh! ¡Sala, bonita! ¡Eh! 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 Ok. Te coloco también sus estrellas Baila Y los toques El activo Anda Me encanta, me asusta Me encanta, me asusta Me encanta, me asusta Me encanta, me encanta 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 Esto es para ti ¡Anda unida! ¡Ánimo!